Muy buenas a todos chavales, aquí Peter5 comentando un nuevo vídeo y bueno, hoy vamos a hacer un glitch para duplicar vehículos y conseguir dinero de una forma muy fácil lo que tenemos que hacer es coger un vehículo que tengamos en el garaje y destruir el vehículo, tenemos que suicidarnos mientras destruimos el vehículo lo podemos hacer con un C4, con una granada, no importa con lo que sea y bueno, cuando reaparezcamos lo que tenemos que hacer es sacar el teléfono móvil y llamar al mecánico, llamar al mecánico para pedir un vehículo como veréis en mi caso, pues yo pido el cabrio, creo que es, cualquier vehículo sirve y justo cuando pidamos el vehículo, nada más darle a la X, tenemos que pulsar el botón CL para que nos salga este menú y como veréis el mecánico, el vehículo que nos trae es el ladder que nosotros acabamos de destruir es como una especie de bug que tiene el juego y bueno, ya tenemos aquí el vehículo duplicado, como veréis ahora lo que tenemos que hacer es volver a sacar el teléfono móvil llamar al amor mutual y recuperar el vehículo que hemos destruido cuando lo hagamos esto, pues yo en mi caso voy al garaje para verificar que el vehículo se ha duplicado pues vosotros si no queréis hacerlo, pues no lo hagáis pero yo lo recomiendo para que veáis que tenéis dos vehículos para que veáis que se ha duplicado correctamente y bueno chavales, quería pediros perdón si escucháis la voz un poco rara o que me atasco de vez en cuando pero estoy malo resfriada, me está costando bastante hacer el comentario lo he tenido que hacer tres o cuatro veces ya porque me duele mucho la garganta y me quedo sin aire pero bueno, intentad hacerlo como pueda como veréis aquí, yo voy a mi garaje y ahora veréis que tengo dos adders, ¿vale? tengo este que es el que he duplicado yo y ahí al fondo pues tengo el mío, el que yo tenía antes lo que tenemos que hacer ahora es coger el adder que hemos duplicado en mi caso el adder, vosotros podéis hacerlo con el vehículo que queráis cogemos el vehículo que hemos duplicado y tenemos que ir a los Santos Custom, ¿vale? cuando lleguemos a los Santos Custom veréis que el vehículo, bueno si el vehículo ha sufrido algún daño o cualquier cosa cuando entremos en los Santos Custom pues lo reparamos y ya está, ¿vale? para que salga bien porque si no lo reparamos algunas veces puede que el glitch este no salga bien como veréis en mi caso el vehículo estaba en perfecto estado entonces no tuve que repararlo entramos en los Santos Custom, ¿vale? y veréis que no nos deja vender el vehículo porque pone que el vehículo vale más de 50.000 dólares entonces no podemos venderlo, ¿qué hacemos en este caso? pues salimos de los Santos Custom, ¿vale? aparcamos nuestro vehículo duplicado aquí en esta misma zona como veréis yo lo aparco aquí en estos aparcamientos que están aquí cerquita y tenemos que robar un vehículo de la calle, ¿vale? da igual el vehículo que sea si no es de alta gama es mejor porque con los de alta gama como valen más dinero puede que también te desfallo entonces yo como veis aquí pues me muevo un poquito para adelante y el vehículo respawne aquí un vehículo normal de esto que vemos por la calle normalmente tenemos que coger los vehículos, ¿vale? coger el vehículo que vosotros queráis este vehículo desaparecerá cuando hagamos el glitch y lo que tenemos que hacer es entrar en los Santos Custom, ¿vale? volvemos a entrar si tenemos que repararlo como en mi caso pues lo reparamos no pasa nada porque es muy poquito dinero y bueno cuando lo reparemos le damos a vender vehículo, ¿vale? lo reparamos, aquí como veis lo reparamos, le damos a vender pero no confirmamos la venta cuando estemos en este menú le damos al botón Start, ¿vale? en caso de Play, en caso de Xbox pues al botón que sea y nos vamos al Playstation Store rápidamente cuando entremos pulsamos el botón PCN para que nos salga el menú de la Play y nos vamos a Administración de Cuentas, Cerrar Sesión como hice en uno de los vídeos anteriores y como veréis pues nos redirecciona al modo individual, ¿vale? da igual el personaje que te salga en mi caso me salió con Michael pero vale con cualquiera de los tres personajes ¿qué tenemos que hacer ahora? pues nada, nos movemos un poquito y rápidamente pues le damos al botón Start otra vez nos vamos a Online, iniciamos la sesión y en mi caso como yo lo estaba haciendo en sesión por invitación pues me vuelvo a ir a sesión por invitación, ¿vale? y tengo que deciros que este glitch no hace falta hacerlo con nadie lo podemos hacer totalmente solo, es un glitch muy facilito no nos da todo el dinero del vehículo pero nos da bastante dinero como veréis aquí nos vamos a sesión por invitación en mi caso y bueno, yo tengo puntos de repetición tengo última ubicación, ¿vale? como veréis salgo montado ya en el vehículo que es duplicado entro en los Santos Custom y ya me deja vender el vehículo, ¿vale? como veis me da 150.000 por este vehículo te suelen dar 670.000 no te da todo el dinero pero te da bastante dinero y bueno chavales, pediros perdón de nuevo por la voz me está costando muchísimo me he atascado varias veces en el vídeo pero no lo voy a volver a repetir porque me duele muchísimo la garganta y como veréis ahora yo lo que hago es llamar al mecánico ¿vale? saco el teléfono llamo al mecánico para que veáis que conservo mi vehículo he vendido el vehículo que está duplicado y el vehículo que yo tenía pues lo conservo en mi garaje ahora veréis como el mecánico me lo trae y bueno chavales, si os ha gustado el vídeo os pediría por favor un like y favorito la verdad porque es uno de los vídeos que más he sufrido para comentar porque me duele mucho la garganta y nada, si no estáis suscritos al canal y os gusta pues suscribiros si tenéis alguna duda o cualquier cosilla me la ponéis en los comentarios yo os lo intentaré resolver lo mejor que pueda y nada, nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos y hasta la próxima